En este momento, el servicio de recolección de residuos sólidos se brinda por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, solamente en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores, por lo que para el 2023 se espera ampliar a cinco distritos más. La intención es ofrecerlo en Rivas, Cajón, Platanares, El General y San Pedro. En esos cinco distritos se brindará por medio de una contratación y por ello la intención es sacarlo a concurso. Nosotros estamos con un proyecto de ampliación de lo que son los servicios de recolección de residuos sólidos en zonas donde actualmente no la brindamos. Para el próximo año nosotros estaríamos sacando a concurso, mediante licitación nacional, un servicio de recolección de residuos sólidos que lo brindaría la Municipalidad a través de alguna empresa, a través de algún privado, no serían cuadrillas municipales, en San Pedro, en Cajón, en General Rivas, por ahí estaríamos también en el distrito de Platanares y una parte pequeña del distrito San Isidro y otra parte pequeña del distrito de Pejiballe. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, en Pejiballe nosotros estaríamos únicamente en la parte de las mesas, ¿verdad? Que es una parte de la calle, de una ruta que sale desde la parte de San Rafael, entonces conecta con San Pablo por ese sector es donde nosotros estaríamos, el sector de Miravalles por parte de San Isidro y en cuanto a Daniel Flores, el sector de lo que es la playa, de lo que es todo ese sector que une Peñas Blancas con Palmares, todo ese sector entraría en la recolección. Ese servicio se dará en primer lugar en las cabeceras de cada uno de esos distritos. Actualmente nosotros vamos sobre las cabeceras de distrito y sobre las áreas más pobladas, por un tema también de costos que tiene la municipalidad y actualmente a través de la actividad de promoción y divulgación ambiental estamos visitando las cabeceras de distrito, estamos visitando los compañeros de las asociaciones de desarrollo y de los consejos de distrito para explicarles el tema, para que ellos conozcan y para que también sean un enlace con las comunidades para que sepan cuándo va a empezar a darse el servicio, que se saca contratación el próximo año y sobre cuáles puntos específicos es que nosotros estaríamos recorriendo. Pero si actualmente es sobre los principales centros poblados de los distritos como tal. En este momento se está analizando el tema presupuestario y la idea es comenzar todo el proceso administrativo en enero. En enero se arranca, vamos a ver, cuando hablamos de que se arranca en enero el proyecto es que en enero nosotros estaríamos con los carteles de contratación administrativa que es posiblemente una licitación nacional, estamos viendo a ver el tema presupuestario, a ver en cuál modalidad va, pero nosotros estaríamos tramitándolo a partir de enero. Al ser una licitación pues conlleva más tiempo y apenas la licitación ya en firme y tengamos todo comenzamos a dar orden de inicio con un trimestre específico para poder comenzar a dar el servicio en esos distritos. Entonces comenzaríamos sobre estos. Vamos y continuamos con la expansión del servicio de recolección en otros distritos. Actualmente estamos trabajando sobre lo que es la parte de Daniel Flores y de San Isidro del General que no recolectamos. Por ejemplo, Baitan Bupi, Estalas Lagunas, Dora Obando, el parte del Rosario de Pacuar, La Palma, que son de distritos que ya la recolección tiene el servicio, pero que actualmente no les llegamos. Esa es como la segunda etapa, entonces nosotros vamos trabajando en etapas hasta poder llegar por completo a todo el cantón de Pérez Celedón. También en esos distritos se hará el servicio de recolección de reciclaje y se analiza si se brinda el de residuos orgánicos. Reciclaje sí, reciclaje sí. Se espera que sea igual que a como lo estamos dando en los servicios que nosotros damos actualmente, que es cada 15 días, ¿verdad?, semana por medio. Y el orgánico estamos viendo, estamos analizando el tema principalmente para los principales centros de población, que son aquellos espacios o aquellas viviendas, ¿verdad?, que no tienen suficiente campo para manejar o gestionar sus residuos orgánicos de una forma más adecuada. Pero el reciclaje sí va, de hecho va en los carteles, y el orgánico estamos analizando la posibilidad en los principales centros de población. Así que en el 2023 se espera que se amplíe el servicio de recolección de residuos a más distritos del cantón.